ahí saben y aquí le van a cantar a la cuenta de tres vamos a visitar todo feliz día al niño o qué van a decir porque bueno aquí estamos aquí nos tocó que partir el pastelito porque este todo está está lloviendo bien recio entonces ahora tati pero feliz cumpleaños aquí nadie el cumpleaños lo que sólo partirlo a quien se le va a cantar doña lily a nadie aunque sea cate y cántenle no sólo vamos a partir el pastelito para celebrar de que para todos ustedes hoy es su día no tienen que ordenarse bien del más chiquito más grande aquí hay dos demas y van detrás detrás de la chocos ah no es chiquita ah de verdad ah no me hay de jala ella me va y esas son los pasos iguales no sé quién es quién es ahí va chichi ahí va chichi y sus gorritos bien dicen que las mujeres son más ordenadas que los hombres miren los hombres nadie tiene sus gorritos son las niñas que ganan sus gorritos aquí ve la parte que trae de la jerga de verdad que saber que se hicieron los gorritos porque está enojada a la Tuli tiene sueño ah está tiene sueño la Tuli a la Tuli o delante de la Tuli Tuli ahí anda la Tuli anda Adriánita ahí también pero está aburridita bueno entonces no usted detrás de él porque es el madrano ¿y usted qué hace ahí? aquel es el más chiquito ese es el más chiquito un año tengo sí jajaja 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 ese es que tiene que ir atrás ese es que tiene que ir atrás él ve ahí hasta allá ahí tiene que ir y usted va detrás de Juanito porque Juanito es más pequeño ajá aquí lo vamos a ordenar por orden de estatura ahí eso hay mamujas que hombres sí y tito No, de verdad Tito, hasta allá atrás, también, todavía no dejas de ser niño, sí todavía no, bueno entonces ahora sí a partir el pastel, no sé, un feliz día del niño y aplauden pues, a la una, a las dos y a las tres, feliz día del niño. Bravo, aplaudenme, ahí está, ahora sí, ahora sí metanle cuchillo, y a partir el pastelito. Ya vamos a cantar, dijimos todos, ya van a cantar, no es que como ya así se acostumbra a cantar, sí pero ahorita no, ahorita no, aunque ya se calmó la agüita, saquemos la mesa. Ya se vino otra vez. Pero allá hay bancas afuera. Solita la piñata, ya quedó guindadita, mija. Toda la piñadita quedó. Lo que pasa es que como no, no se pudo partir del todo, sino que solo más que abrirla toda y botar todo lo que traía adentro. ¿Cuál quieres? ¿Quieren fresa? ¿Quieren fresa? No a todos los va a salir. Ajá. Porque no está así. No a todos. No a todos. ¿Cuándo se levanta el montel? Yo quiero fresa. Yo soy la mujer, yo quiero fresa. Allá hay otro, miren. ¿Saben qué tenés? Ah, pasarlos para acá, yo les voy poniendo teneor. Los que vayan, los que vayan ya agarrando, de una vez van saliendo. Ahí sabe, ahí hay otro. Hay otro cheque. Ah, de verdad, ¿quién? Tito. Tito. Ah, ahí viene ella. Ahí viene ella, ya va a ayudarnos ahí con el agüita. Una vez que vayan sirviéndose agüita. Había más niños, pero lo que pasó fue que por el agua se tuvieron que ir. No se quedaron. ¿Cuál es la mesa, amiguita? ¿Cuál es la mesa? No va a alcanzar porque es para la señora grande. No, ahora sí. Esas son para las niñas grandes. Para las niñas grandes. Ay, cuidado. Ahí va la tule. Ah, ahí hay agua, miren. Todos vayan agarrando ahí de una vez su gasito de agua. De una vez para que quede completo ahí. ¿Cuántos faltan grandes? Ahora para los grandes. Se vino más recio el agua. Este es de una vez los galés para mí. Ah, agua. Llevarles pastel a los grandes también. Los grandes, por favor. Ahí estamos. Bien, mirá, va a quedar cabal ese pastelito. Tan cía porque si no los que están sirviendo ni les va a quedar pastel. Siempre es así. Sí, va. Hay veces que nos quedamos con lo mejor. Sí, es cierto. Hay veces que toca lo mejorcito y hay veces que no toca pero ni probar nada. ¿Grandes? ¿Qué falta, mamá, o ya tiene? ¿Ya le vi? Ya. Elia. ¿Ya tiene? Ah. Ah. ¿Vaya le llevo este? ¿Vaya? ¿Y mi brazo no me da? ¿Qué hay otro? ¿Allá tienen pastel ya? Ya. Ya, ya tiene. ¿Qué, ya? Ahí está. Ah, solo ese pelón quedó para todos ustedes ahí. ¿Entre cuatro? ¿Estás? Ah, menos Katy. Ah, entonces para tu padrastro. Para, ¿cómo se llama? ¿Qué menos? Vayan, partidlo así en cuatro. ¿La tita tiene pastel ya? Ay. ¿Bien ya tiene? Solo la risa te delata, mano. No. No lo caché porque ya iba a agarrar. No, me dice y lo suelta ligero, ma. Entonces sigue. ¿Así en cuatro lo hubieras partido? En cuatro. Ah, en cuatro. Ajá. Bien, dicen que a los de último les queda lo mejor, miren. Ahí está lo mejor. ¿Cuál es el otro pedacito? Ay, esa se cayó. La noche. Mamá, ya le di. Ay, ya lo vi. ¿Sale ese otro pedacito? Ay, se te nota. Yo no tengo. Él no tiene, dice. ¿Y aquí? Todavía traen la mejilla. Ahí hay otro. Bien cabal quedó ese pastelito, mira. Ajá. Yo digo que si hubieran tenido los otros pedacitos. Ya tenemos un pedacito, mamá. Sí, tal vez sí se hubieran quedado unos sin comer, ma. Lo que pasó fue que como no se encargó pastel, sino que se compró. Ahorita se acaba de comprar, no fue por encargo. Ajá. Estaban todos encargados. Ajá. Todos estaban encargados. ¿Todo el día de hoy? Sí. Sí, sí. No me quisieron vender en el otro lado, sino que me dijeron solo con encargo, me dijo. Ahora, porque es día festivo. Ahora, si hubiera sido dos días antes, entonces solo a recoger hubiera ido. Bueno. Entonces, ahora. ¿Ya todos tienen pastel? Ya todos tienen. Gracias. Bueno. Entonces, dejamos este video por acá y nos vemos hasta la próxima. Adiós.